¿Cómo andan chicos? Muy bien. Saliendo un poquito de noche, yendo a los estrenos. Sí, sí, aparte es una obra maravillosa que no tuve oportunidad de verla antes, así que ahora la vamos a disfrutar. Bueno, ¿y cómo te trata esta Brigada Cola? Bien, bien, ahora me estoy divirtiendo. Realmente es como todo, uno empieza, como las cosas se hacen más difíciles en los comienzos, pero después empezás a planear y ya estamos bien con todo el elenco. ¿Estás entrando en clima? Sí, sí, me divierto mucho. Juego las piñas, a correr, a saltar, con Emilio Dizzi al lado siempre, ¿no? Y bueno, hay cosas que hay que soportar. ¿Cómo andan el entrenamiento de esgrima? Muy bien. Dos veces por semana voy al club, más o menos, si me lo permite el ritmo del trabajo. Y eso creo que me va a dar paño para poder competir en la próxima. El año que viene, ¿no? No, no. ¿Este año los juegos panamericanos? No, el año que viene son los juegos panamericanos. Yo este año tengo que clasificarme, así que ya tiré una prueba, salí quinto, la próxima es en junio, el 11 de junio. Y bueno, si voy arañando puestos, voy trepando para arriba. Bárbaro. Bueno, y Adriana ya está como prácticamente toda una profesional del arte histriónico, ¿no es cierto? Sí. Tengo visto en un par de programas. Sí, estoy trabajando en Déjate Querer y ya estoy por finalizar, son mis últimos capítulos. Pero bien, estoy muy contenta de haber trabajado en una tira esa. Bueno, ¿te sentís satisfecha con el papel que te han dado? Sí, sí, muy lindo, muy lindo mi personaje. ¿Te dieron algunos besitos? Todavía no, pero el lunes sí. ¿En qué no? El lunes sí. El lunes tengo besitos. Bueno, el lunes nos encontramos ahora a ver la tira. Me acabo de enterar. ¿Qué me acabo de enterar? ¿No sabías que le había dado unos besitos a la chica? No, bueno, bueno, pero es así la cosa. Igual. ¿Podemos finalizar esta nota? ¿Quién es con un amigo tuyo? ¿Quién es con Henry Saka? Con Henry Saka. ¡Ah, amigo! ¡Qué brisa también, Henry! ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte que tenés de lucha! Sé dónde encontrarte, Henry. Bueno, vos sabés que Henry siempre quiere casarse. Así que si vos no tenés propuestas de... Bueno, pero él se puede casar acá en Venezuela. Ah, sí, acá. Se puede casar acá en Argentina. Así que vos sabés, si vos no recibís propuestas de matrimonio, ¿sabés a quién me refiero? Una amiga. Ahí está. Chicos, que sigan bien. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta pronto.